Muy buenas gente, soy Logi y una vez más estamos en League of Legends Estamos en el episodio número 11 de Logi en la support Y vamos a jugar una partida con Blitzcrank Intentaremos 45% de CDR Y vamos a por ello, en fin, escudo de reliquia, pociones y nos vamos directamente Creo que, creo que a invadir, o sea, no estoy seguro Tal vez si, tal vez no, pero bueno, vamos con Blitzcrank, boom boom Ya sabéis que también tengo la skin de... De la del boss del recreativo este Pero me gusta bastante más la de boom boom No sé, es como que me encanta la skin También me gusta la de Iblitzcrank por eso Pero esto que parece ser primera sangre para enemigo Tiene prender de rengar, eh Tiene prender de rengar, así que Muertísimo es el Lee Sin Vale, podríamos meter el hook, ahí lo tenemos, perfecto Podríamos tirar el prender, vale, da igual, da igual, da igual Está bien, vale, está bien Podría haber tirado prender, pero no me la quiero jugar Porque realmente no saldría, no saldría a cuenta Ok, este rengar que también puede morir Vamos a dar un poquito de apoyo Porque seguramente el equipo enemigo también estará cerca Este Atrox que tiene la pasiva Y madre mía, cómo empezamos la partida, eh Cómo empezamos la partida Eso que va a ser kill, vale, perfecto Ahí tenemos la kill Esto que va a ser un gancho Ah, buen flash Buen flash por parte de Velkos, vale No tiene flash Ni Laoi, ni Velkos Y Vayne Vayne diría que tampoco tiene flash Madre mía, cómo empezamos la partida, tío De momento no he fallado ningún hook, eh Cuidadito que esto Significa algo realmente bueno Bueno, hook que falla de aquí Pero porque ha tirado flash O sea, en realidad sí que iba Así que, bien De momento creo que Creo que va bien Qué comentar Cositas sobre Blitzkran Un campeón que a mí me encanta Ya lo sabéis Uno de mis campeones favoritos Por así decirlo de todo el juego Aunque realmente el único problema Es que le metieron un nerfeo ¿Nerfeo a qué? Logi a la W Actualmente cuando tiras la W Tienes un slow cuando acaba la animación Y eso no me gusta nada, ¿no? Así que, bueno Al fin y al cabo Está bien, el campeón Sigue siendo muy bueno De hecho, los hooks siguen siendo los mismos de siempre Una barbaridad Pero no me acaba de convencer En el sentido de que te quedas muy vendido Cuando tienes el slow No obstante, esta partida voy a ir a por 45 CDR Voy a intentar pillarme Pues no lo sé Seguramente el último ítem sea La velocidad de movimiento Con la gloria justiciera Y poco a poco iremos probando Tenemos enfrente a una Vayne con Lulu Significa que van a tener posibilidad De poder Bueno, de poder esquivármelo Vayne tiene bastante movilidad Y aparte Si por eso no fuera poco Tiene los escudos de Lulu Así que eso sí que puede ser un problema Pero poco a poco iremos viendo, ¿vale? No voy a tirar hooks random Ya sabéis que con Blitzkran Gastas muchísimo maná por un hook Y si lo fallas Pues es una putada Porque te gasta la mitad de maná Pero bueno, contra una Vayne Vamos a tener que hacer primero la E Por lo general Ya sabéis que la posibilidad de De acertar es Vamos, se incrementa un 99% Porque si hacéis primero la E Está con el knockup Y fallaréis a menos que tire un flash O algo por el estilo Así que por esa parte Intentaremos tirar siempre el slow Bueno, el knockup primero Ahí lo tenemos Vale, perfecto Metemos el gancho Bien Y eso tiene que ser kill, ¿eh? Ahí lo tenemos Primera sangre de la Vollane Que se viene para mí Bueno, antes ha sido Twitch Pero ha sido en la jungla Así que primera sangre de la Vollane Bien hecho Y nada, guay ¿Qué ha pasado aquí? Pues que básicamente Vayne se ha tirado para adelante con la Q Y yo pues no me la voy a jugar Y no voy a tirar el hook Prefiero tirar primero Lo que viene siendo lo otro Y esto que va a ser un hook Ahí lo tenemos Perfecto Vamos, un poco de daño Un poco de daño Puedo gankear un poquito Puedo gankear Vale, bien, 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 bien Buenísimo a parte de Twitch Good job, man Good job Sí, señor, tío Nos llevamos aquí dos kills Y nos vamos para base Y comenzamos, tío Esto sí que mola La partida de los hooks locos De los ganchos locos de Blitzkrank Eso me encanta Vamos a comprarnos piedra de visión Así ya nos olvidamos un poquito De lo que viene siendo guardeo Así tenemos un poquito de vida también Y vamos directamente para bot De momento 4-3 Que vamos Ese Rengar Que no tiene flash Ese, esa Vayne Y ese y la voy tampoco Y obviamente hay que hacerle punis Siempre, ¿vale? Siempre que Que le gastamos un poquito de summoners Siempre hay que forzar En esas debilidades que tienen Y más aún Teniendo en cuenta Que Rengar no tiene ni flash O sea, va con el prender Así que imaginaros ¿No? Es un Rengar full yolo Recordad que Blitzkrank Es un buen campeón Para Rengar Al menos yo siempre Lo he visto un buen campeón Porque a la que salta de Twitch Le metemos el silencio Y ahora puede hacer el combo bien Y luego si somos rápidos Metemos la E Más la Q Etcétera Y eso pues Se tiene en cuenta, ¿no? Vale, 2-0-1 para Twitch Va más o menos bien farmeado O sea, para haber ido A base dos veces y tal No está nada mal Pero cuidado con Vayne, ¿vale? Menos mal que no le ha metido Los tres hits Que si no la reventaba Cuidadito con Vayne Que con Lulu Es un problema, ¿vale? Bueno, siempre ha sido Un problema Vayne Pero con Lulu más aún Porque tiene un montón de escudos Y toda la pesca Y eso pues no mola Va, esa Vayne que podría morir ¡Dios! El daño que tiene el Twitch What the fuck ¿Con 3B ni nos la ha matado? No he hecho nada ahí, ¿eh? O sea El Twitch le ha volado la cara, tío What the fuck ¿Qué cojones acaba de pasar? Vale, pues nada Vamos a pusear esto Vamos a ir a por... A por Lulu Pero... Que acabo de flipar O sea, no me esperaba tanto daño Por parte de Twitch Porque tiene el... Tiene el arco curvo, ¿no? Y una vez que tienes el arco curvo Pues sí, tienes velocidad Puedes stackear el veneno Pero... Dios, la explosión esa La ha quitado como más de un cuarto de vida No me esperaba tanto daño ni de coña Pero bien, o sea Bien por Twitch Y esto mola Twitch es un campeón bastante agresivo Me da mucha rabia los Twitch Que no son para nada agresivos En early game Sobre todo Cuando es una de tus mayores fortalezas Pero bueno, este Twitch parece que... Que saca ventaja Así que guay Vale, podría venir Vayne Podríamos meter un hook No quiero meterlo bajo torre Porque... Sé que... Sé que luego va a tirar un flash O con el escudo No vamos a poder hacer nada Y probablemente estén detrás de los... Detrás de los minions Por lo general van a estar detrás de los minions Todo el rato Y eso pues... Lo sé yo Lo sabes tú Y lo sabe todo el mundo Pero bueno Vale, esto por aquí Perfecto Metemos gancho Pillamos a Vayne con la botereta Pero hay que pirar, eh Hay que pirar porque he visto al Rengar He visto al Rengar, vale Vale Ah, me ha dado igual, tío Me ha dado igual, eh Y me he tenido el prender A ver si... A ver si podíamos matarlo de un burst Ah, qué rabia, tío No me esperaba el ganqueo del Rengar Y eso que ha sido un buen gancho, eh Eso que ha sido un buen gancho Con la botereta de Vayne y todo Al Rengar, tío Nos ha jodido muchísimo Bueno, vale Está bien, está bien Bueno, primer ganqueo Por parte del Rengar De momento en Lee Sincero Y vamos Y vamos allá Voy a comprarme un ping Voy a ponerlo... Voy a ponerlo en el tribus Vamos 1-1-2 Así que vamos bien Pero el problema no es que me hayan matado Sino que he tenido que gastar el flash Y el flash no me gusta tirarlo... O sea, me gusta tirarlo defensivo, claro Pero así con un ganqueo no me mola Y más muriendo Si me hubiera salvado, pues mejor Pero era complicado salvarse de ahí Porque he intentado esquivar también las bolas... Las bolas con las 5 cargas de Rengar Pero era muy complicado, gente Vale, estoy yendo Estoy yendo... Eso por aquí Lo vi un poquito de sustain Y se van para atrás, ¿no? Si se van para atrás No podemos, no podemos, no podemos No podemos matarlos Aunque seas agresivo y esté bien hecho No podemos matarlos Porque yo tampoco podía llegar allá Hacia ellos Vale, Rengar que se está empezando a fedear, eh Cuidadito con Rengar Que va 3-3-2 ya Por mucho que muera Rengar Ya sabéis lo que es Un campeón con full daño, básicamente Y eso no me gusta Vale, es nivel 6 Twitch Y nivel 6 me gusta, eh Vale Vamos a ir a por este ¡Oh! Ahí lo tenemos, tío Ah, lastima, el buen exhaust Vale, 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 vale Está bien Vamos ¡Perfecto! ¡Madre mía! ¡Me lo he marcado! ¡Me lo he marcado con el knock-up! ¡Sí, señor! ¡Vámonos, chaval! ¡Vámonos! Me lo estoy marcando ¡Qué flipa! ¡Sí, señor! Vale, voy a meter el pink aquí Vamos a ir para base Y nos vamos a comprar Las botas ¡Joni! ¡Adiós! Ahí, muy bien, eh Ahí, muy bien Porque el CD de la E Me ha venido justo Para meterle el knock-up a la Vayne Y que el autoataque Que iba a matar a Twitch No ha podido ser al final Así que, wow Perfecto, tío Perfecto Simplemente ahora mismo Genial estamos Vale, me compro otro pink Y vamos para bot de nuevo, eh Vamos para bot Pero llevamos Una increíble ventaja Que no es ni medio normal Porque esta Vayne va 1-3-1 Va 20 minions por detrás Twitch que va 4-0 Y nosotros que llevamos 1-1-3 Así que, bien O sea, vamos muy bien 8-6 en general Cuento con el Rengar Que al nivel 6 Probablemente venga aquí abajo Y eso... Y eso sí que puede ser un problema No obstante Con mi nivel 6 también Voy a... Van a flipar, eh Sobre todo Vayne Mi nivel 6 es muy fuerte Para un campeón tan débil Como Vayne Y lo va... Lo va a pasar caro Vale, ward por aquí Puede venir Vayne Puede ir... Vale, ha metido un ward Bueno, el ward ese está bien hecho Pero es mejor ponerlo aquí Porque por lo general Se... Suelen poner el... Suelen... Suelen castear la ulti El Rengar ahí Vale, enviamos línea No pasa nada Lulu no sé dónde está, eh Lulu no sé dónde está Podría estar con el Rengar Podrían venir los 3 puntitos ahí Agarreditos Pero no tengo ni idea Vale, Lulu está aquí Rengar no lo sé Podría tirar un gancho a la Vayne A ver si... A ver si pescamos algo Pero es algo complicado también Vale, cuidado con Lulu, eh Que venga por delante Lulu Significa que está Rengar cerca Si no, ni de coña van a venir, ¿vale? Vale, voy a quitar esto Seguimos pusheando a la línea Que da... Que da media vida a la torre Es poquito Rengar está en mid, perfecto Si Rengar está en mid No me da miedo entonces pelear De hecho Puedo ir a por ellos Vale, bien Ah... ¡Madre mía, tío! What the fuck ¿Cómo estoy? ¡Madre, la voz hermoso! Vamos a por ella, eh Vamos a por ella, vamos a por ella El tirón ¡Wow! Ha tanqueado el... Ha tanqueado Twitch, Sirius Bueno, no ha muerto Lulu Porque ha tirado el Flash Pero bueno Está bien igual Ah, ese tanqueo por parte de... De Twitch ha sido un poquito random La verdad Pero bueno Los hook que estamos dando Están siendo increíbles, eh Contra una Vayne Que tiene la Voltereta y tal Así que... Joder, están siendo muy buenos Vale, tiramos torre Tenemos también para... Para los siguientes de... Del Targon Que vendría a ser el refuerzo Y creo que hay que ir una línea más Así que vamos a pushar con... Con mi ultimate Y nos llevamos... Y nos llevamos todo Tenemos ya 4 puntitos en... En mi hook Para quien no lo sepa 45 de CDR Con Blitzman vendría a ser 16 segundos cada ulti Y 8 segundos en los hooks O sea Imaginaros una ulti cada 10... Cada 16 segundos Tío, es increíble Vale, vamos a comprarnos Antes que el refuerzo Incluso Quiero esto Para reducción de enfriamiento Y la vida, ¿vale? Si no me compraría el refuerzo Pero me sale más a cuenta Así Vale 12-7 en general 2-1-3 para nosotros Tengo flash Tengo prender también Ese que se tira para arriba Y nada Va a acabar muriendo Nuestro amigo Lee Sin El ciego Y esa Ilaoi Cuidadito, ¿eh? Cuidadito con Ilaoi Voy a... Voy a ir con Twitch Vamos a ver si podemos pillar a alguien Si hace invisible Vale Va a intentar pillar seguramente a Rengar, ¿eh? Lo que pasa... Vale Rengar está aquí Vale, ok Lo pillamos, lo pillamos Lo pillamos Aunque se haga invisible Este tío está muerto Este tío está muertísimo Vale Le damos aquí Le damos doble buffo Perfecto He tenido que tirar el flash Pero he metido el ping de primeras Por si acaso, ¿vale? Por si acaso venía... Venía el otro Vale, vamos a por Ilaoi Ilaoi prender, ¿eh? Ilaoi prender sí o sí Vale Lo tiramos para atrás Perfecto Este Ilaoi debería de morir Yo puedo tanquear un poquito, ¿vale? Ahí lo tenemos Perfecto, tío Vaya partida, ¿eh? Vaya partida Vaya partida que nos estamos marcando, gente Las cosas como son Esto es un partidón Ahí, pareado para vosotros Vale, vamos a comprar Un nuevo refuerzo de targón Aquí lo tenemos Y los hooks que están siendo Me estoy recordando A mi era de blitzrank, ¿eh? Mi era de blitzrank Donde lo daba todo, tío Y cada hook era increíble Vale El flash realmente No es que fuera necesario, no Pensar que si no tiro flash Podría ser que... Podría ser que Rengar Vaya por Twitch, ¿vale? Y eso significa que... Que pueda matarle Pueda... Pueda hacerle un instant No estoy seguro Y por... Y no me la quiero jugar, ¿vale? Por lo tanto, prefiero tirar flash Prefiero pillarlo Matarlo Y punto Vale, cuidado por aquí Ese que puede morir De hecho, este debería de morir Vale, lo mato con el hook Ok, lo acabo matando con el hook, ¿eh? Me la... Lo podría haber dejado Pero es que a lo mejor no muere Tal vez se podía haber escapado Eh, ulti... Twitch no tenía ultimate Así que era mejor Eh... Tirar el hook Matarlo si lo mataba Y si no, pues nada Pero prefiero hacerlo, ¿eh? Antes que dejarlo vivo Vale, guardemos por aquí Atrox se carga a uno Vale Bueno, uno por... Ha ido uno por dos, ¿eh? Así que no estaba mal Vale, Vayne puede estar cerca De hecho, tiene que estar cerca Segurísimo La cosa es ¿Estará por aquí? O se habrá ido para base O estará haciéndose la jungla Que también podría ser una buena opción Vale, farmeamos Vamos al azul, ¿eh? Vamos al azul O quiere hacerse... Vale, quiere hacerse el dragón Ok Ok, ok, ok Vamos al... Vamos al azul a ver si está Voy a tirarme la galleta Vale, no está el azul Vamos a guardear, por ejemplo Esta zona Y vamos a ir a por el... Vamos a ir a por el Belkoth Lo primero que vamos a hacer para Belkoth Va a ser W más la E, ¿vale? Una vez que tire la E Después sí que tiro el combo ¡Oh! ¿Y ese hook? Vale, otro flash, ok Como he visto que se iba para arriba Ese... Ese flash era... Era kill, ¿eh? O sea, si no llega a tirar flash Era kill segurísimo, gente Vale, vamos a por el Rengar A ver si lo pillamos de antes A ver si lo pillamos antes Aunque lo dudo, ¿eh? Vale, lo dudo Nada, nada Para afuera, para afuera Tenemos esto delante Así que, meh, no vale la pena No vale la pena jugársela De momento ya me han tirado Tres flashes a los hooks Y en realidad dan, ¿eh? Ahí está el azul, compañero Ahí está el azul Y podría ser nuestro Podría ser de Twitch incluso De gratis Me lo podría dar a mí también A ver si me lo llevo yo con la pasiva No, no Vale Vale, ahí meto un war Podríamos baquearnos Nos podríamos comprar, por ejemplo El escudo ya Pues esta partida Me está encantando, tío Tres flashes, ¿eh? Ya que ha tirado el velcos Tres flashes Se dice pronto, ¿eh, chaval? Vale, vamos a ver si pillamos a Lulu O a Vayne Me da igual quien sea O sea, cualquiera de los dos Tiene que morir Vale, está, está Lulu Está Lulu Ah, buena Ahí la ha esquivado bien, ¿eh? Ahí la ha esquivado bien Y esta Vayne Esta Vayne que puede ser un problema Vale, meto prender ¡Oh, el flash! ¡Cuál flash! Vale, me acabo cargando yo con el Con el prender El esquiva que ha hecho Gacho Lulu ha sido bueno, ¿eh? Por cierto, tiene Tiene Nashor, ¿en serio? ¿Por qué tiene Nashor ese? Vale, cuidado, cuidado Hay que pirarse, hay que pirarse No, hombre, no entres ahí Ahí sí que la ha liado El Lee Sin Ahí la ha liado bastante Que la Lilaoi va Va súper fed La Lilaoi va súper fedadísima Vale, creo que Yasu se debería de escapar Bueno, no te creas, ¿eh? Con la velocidad de Lulu Uf, está jodido, ¿eh? A ver si pilla esto Vamos Vale, lo pilla Perfecto Vale, bien Yo creo que ya se escapa Debería de escaparse Vale, por aquí Lo metemos ahí ¡Oh, el play! ¡Oh, my God! El play, chaval ¡Sí, señor! Ahí lo tenemos Por hacer chase, compañero Vale, bien, bien 5-1-5, ¿eh? Pero bueno, me da igual O sea, no estamos haciendo una partidaza Así que las kills Son más que Son más que worth it, ¿eh? Me las estoy mereciendo también Vale, vamos a ir Ahora por el A ver Heraldo Heraldo le sé que me gustaría Así tengo para Twitch Así tengo también El 10% de CDR Aparte también me otorga Lo que viene siendo Crítico Y poder de habilidad Así que yo creo que No está del todo mal Vamos a ir a por ello, ¿vale? 5-1-5 5-1-5 ¡Wow! O sea, ya estoy viendo en los comentarios Logi, eres un KS-er Logi, eres un KS-er Pero vamos Seguro que alguien me lo dice En realidad, tío Para la gente que ya lleva tiempo en mi canal Pues dice Oye, en realidad no es KS, ¿no? Porque la diferencia entre Entre llevarte la kill y la asistencia No es que sea muy grande Y además Aún Aún más Y por eso no No fuera poco Las estoy mereciendo, ¿sabéis? Así que No sé Mucha gente Bueno, la gente que me sigue diariamente Pues obviamente No se queja ni mucho menos O no me dice nada en los comentarios Incluso dice Joder, te la has marcado Y otra gente que es nueva Pues sí que dice ¡Wow! Oye, eres un KS-er Aunque Aunque no lo sea, ¿no? Pero bueno Vale, esa vaina Se ha tirado la curación Está bien O sea, curación gastada Worth it Está muy poca vida Podríamos tirar flash Más la ultimate Eso ya sería muy Eso ya sería muy yolo, ¿eh? Vale, tiramos esto Tiramos ulti también Tenemos ¿Cada cuánto? Cada 19 segundos Vale, está bien Cada 19 segundos ulti es mucho, ¿eh? O sea, es muy poco que diga Mucho en el sentido de que Joder, que... Que está bastante bien Vale, podríamos tirar esa torre, ¿eh? Estamos haciendo unos roaming El Twitch y yo Bastante, bastante fuertes Minuto 17 Hemos tirado Creo que entre él y yo Unas 3 torres 3-4 torres Es mucho, de hecho Y eso mola Vale, torre de mid lane tirada Cuidado que puede venir Hila hoy también Y eso no me gusta un pelo Tengo ping Para cuando tire Vineo Para cuando esté rengar cerca Eso que puede morir Ese que puede morir Vamos Ah, lástima, tío Va, esto por aquí, ¿eh? Cuidadito Cuidado que viene a Hila hoy Vale, eso es un prender Con el prender no se cura mucho, ¿vale? Recordar que los prender Es bastante, bastante bueno Vale, hook Madre mía, tío Madre mía los hooks, chaval He fallado uno que otro Pero han sido por flashes O porque han metido un buen esquive Pero en lo general Los estoy dando todos Vale, vale, vale Seguimos, seguimos, seguimos Que no pare la fiesta, ¿eh? Estamos ahí on fire Que no pare Vale, buena Buenísima Lo metemos para arriba Te doy yo la kill Perfecto Pillamos a Lulu también Esta que se va a venir Con nosotros de compañía Y no, no se va a venir Porque yo estoy muerto No se va a venir Porque yo estoy muerto, ¿sabes? Pensaba que entonces estaba cerca Pero no, ¿pe? Vale Nos llevamos esto, ¿vale? Un poco de calma Que esto ha sido Muy tryhard Y tenemos que coger Un poquito de calma Vale Hacemos una Recap... A ver Recapilutamos un poquito No se como se dice La palabra exacta Porque ahora estoy Con unos nervios Increíbles, ¿no? Pero Básicamente que Recapacitamos, ¿no? Vale Tenemos Botas conias Piedra de visión Coraza de montaraz Y heraldo de teque Minuto 18 Con un pink Y una galleta Y cambiado esto Es decir Que llevamos un fedeo Que no es ni medio normal Diciéndolo... Diciéndolo claramente, ¿vale? Llevamos un fedeo increíble 5, 2, 8 Mucho euro global Mucho euro en asistencia Más kills Así que... Vamos fedeadísimos 35% CDR Minuto 19 Nos queda el 5% Del... Del Mikael Incluso podríamos hacernos Sí, me voy a hacer Mikael En esta partida Para... Para Twitch Me lo va a agradecer Además Un Mikael Nunca viene mal Vamos a ponerle Conducto este Y vamos para allá, ¿eh? Va, esto por aquí Vale, cuidado con Ilaoi Ah, Ilaoi, tío No me mola, ¿eh? Ilaoi no me gusta nada Porque va muy bien Y ese tío... Ese tío va... Va genial, la verdad Podríamos pillarlo Pero es que no me la quiero jugar, tío Sinceramente No me la quiero jugar A... A pillar a Ilaoi No me gusta Va muy bien Va demasiado bien Y a menos que estemos los 5 Más el... Más el knock-up del... Del Yasuo y toda la pesca No quiero hacerlo Vale, Vel'Koz está aquí Podríamos... Podríamos cortarle, ¿eh? Vale, llego, llego, llego Gente, llego, llego Va, esto por aquí Vale, matamos a Ilaoi Cuidado con el Rengar Vale, pillamos al Rengar también Ha muerto Twitch Guay, ya veis Ha muerto Twitch instant, chaval Ha muerto Twitch instant Vale Lo hemos hecho... Hemos tenido buenos reflejos ¿Vale? Hemos tenido buenos reflejos En el sentido de... Hemos pillado al... Al Rengar En el salto Cuando ya había matado a Twitch Pero hay que hacerlo un poquito antes Y Twitch tiene que tener también Un poquito de... De posicionamiento Si llegamos a hacer eso bien Yo creo que... Yo creo que no tendremos muchos problemas Pero claro, es un... Es un Rengar, ¿sabéis? Vale, vamos a ir a por el... Ídolo prohibido Tenemos 45% de CDR ya Y vamos a por el Mikael Para poder ayudar a Twitch Sobre todo Una vez que podamos ayudar a Twitch Yo creo que... No va a suponer mucho problema Porque eso los hace a todos Con el FED que lleva Básicamente Y está bien A ver... Uno no tiene Flash Y la hoy diría que tampoco tiene Flash Belkoth le tiene que venir en... 30 segundos más o menos Diría A menos que la haya tirado hace poco Lo tiene que tener dentro de poquito Así que bien Y vale, a ver Cuidado con el Twitch, ¿eh? Cuidado con Twitch Que se te va la olla Vale, le he tirado eso Puede reventar bastante Porque tiene mi crítico Mirar el crítico, ¿eh? Vale, no acaba matándolo Podríamos ir al Nashor, ¿eh? Podríamos ir al Nashor Estaría bien O sea, estaría bastante bien De hecho Porque podríamos hacerlo Tenemos daño para hacerlo Y la hoy que se ha ido para base Yo sería una buena opción Ahora mismo Metemos un pick de primeras Para que no vean nada Y podríamos hacerlo Pero... Vale Vale, perfecto Bueno El Lissing acaba muriendo Bien Y esto tiene que ser un Nashor Para nosotros Me está quitando mucha vida Pero bueno Rengar, vale Este Kale ha sido genial, ¿eh, gente? Este Kale ha sido muy, muy, muy bueno Porque Rengar está quitándole El rojo a nuestro compañero Twitch Ha muerto Vine Así que nada Kale preciso Kale bueno Y Nashor para nosotros Minuto 28 Así que... Perfecto No llevamos mucha diferencia En cuanto a... En cuanto a kills Pero en cuanto a objetivos Y eso ha sido gracias a la botlane Sobre todo Porque la diferencia que hemos hecho De bot a bot Ha sido increíble Vale, este Twitch Vale, no va a acabar muriendo Buena ahí por parte de nuestros compañeros Pero madre mía El Twitch En cuanto tenga un poquito más de vida Ese Rengar va a violar, ¿eh? Va a violar a Twitch segurísimo Vale, acaba muriendo por la UTS Vale, estoy llegando, ¿eh? Y la hoy que no aguanta Contra 3 no aguanta Contra 2 sí Pero contra 3 ni de broma O sea Puede ser el rey del... Del Entai Pero... Hasta cierto punto, ¿sabéis? Vale, estoy llegando, ¿eh? Vale, estoy llegando ¡No! No le he dado, tío ¡Fuck! ¡Ah! Pensaba que le iba a dar, ¿eh? En todo momento Pensé que le iba a dar ahí El hook al... Al Velcos No ha sido así Vale, así pillamos a uno Qué lástima, ¿eh, tío? Qué lástima, macho Vale, cuidado, 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 gente Hay que vaquear Hay que vaquear Tengo... Tengo el Nashor Así que puedo vaquear rápido El problema vendría a ser Si viene Rengar Vale, no Rengar está en bot Así que guay ¡Qué lástima ese hook, tío! ¡Ah! En todo momento Pensaba que le daría, ¿eh? En todo momento Pero ahí... No le he dado No sé si me he quedado Corto de daño O sea, corto de rango Perdón Pero no estoy seguro No estoy seguro Porque he fallado Vale Vamos a pillarnos el Caliz Está contiendo por el Mikael Y vamos bien Vamos 5-3-8 Twitch que sigue fedeado Va, va 9-3-4 Aunque que se enfrenten Uno contra uno a Rengar Diría que muere O sea, muere seguro A ver, es un Twitch No tiene nada de vida Tiene mucho daño Pero no aguanta, sabéis Un AD Carry Uno, dos AD Carry Con menos vida De todo un juego Para ser exactos Vale, guardeamos Y limpiamos, ¿eh? Limpiamos con el... Con esto Vale, no tienen guarda ahí Cuidadito con Isla hoy Podríamos pillarla con un hook Y matarla Fácil, además Vale, bien No voy a tener Ni que tirar el... El hook ¿Para qué? ¿Sabéis? Porque el Listing Ha gastado la patada Así que No me hace falta tirar el hook Vale, bien Pensad que Los flashes con Blitzcrank La mayoría son para... Son para Flash más hook O para defender Por lo general Vale, ese es lobo Ha sido bueno Así que no voy a poder hacer mucho Vale, sé que he gastado Los cinco stacks Perfecto Vale, bien Cuidado, cuidado, cuidado ¿Dónde va la vaina? ¿Dónde va la vaina? Se ha tirado con ulti ahí Del tirón, ¿sabéis? Madre mía Vaya locuras, chaval ¡Oh! El condenar El condenar salvador, tío ¿Qué me estás contando? Va, esta Lulu está muerta Lulu debería morir ¡Oh! Venga, hombre ¿Cuántos flashes me han tirado Los hooks, por favor? ¿Cuántos han... ¿Cuántos van ya? ¿Cuatro? No, cuatro no Llevan cinco o seis Llevan cinco o seis Flashes en mis hooks Por favor Vaya... Vaya hate Vale Cuidado con esto Cuidado con esto Que no hay minions Vale, Twitch se va a vaquear No, no se va a vaquear Voy para arriba Voy para arriba Pero creo que Twitch está muerto Vale, acaba muriendo Ese ahí la voy también Vale Y ese Lee Sin A ver, podrían matarlo, ¿eh? Podrían matar al Rengar Vale Ahí lo tienes perfecto Y ese también Vale, buena, buena, buena Buena pollo, buena pollo Está bien Está bien, ha muerto Lee Sin Pero porque Rengar Rengar es Rengar Y es el dios del daño O sea Es lo que hay Va a 10-8 Pero el daño que tiene ese campeón No es ni medio normal Vale, buenísima Y ese Belkoth Que debería morir también Porque... Porque es Belkoth Contra un Yasuo Aunque... Vale, bueno Ahí sí que te han marcado Good job Muy buena ahí Vale, vamos a ir a por Gloria Justiciera, ¿eh? Último ítem Gloria Justiciera Creo que es lo mejor Básicamente porque me da... Me da velocidad Para poder llegar al enemigo Y eso es lo que necesito Ahora mismo Más que otra cosa En cuanto a hooks Pues hemos tirado muy buenos La verdad es que Hemos tirado muy, muy buenos hooks En la partida Hemos fallado también Habré fallado 3 o 4 Y el resto han sido flashes Porque me han flasheado También unos 5 o 6 hooks Y es una lástima, ¿eh? Es una lástima porque Son muy... Son muy guapos Muchos hooks Pero... Claro, los flashes Le quitan... Le quitan la magia Vale Puseamos Mirad los objetivos, ¿eh? Tenemos la de tier 1 tirada O sea, aún viva La de botlane también La de... La de top Solamente una O sea, imaginar Los objetivos que hemos hecho La botlane ha sido increíble En cuanto... En cuanto a eso Porque ha sido gracias a nosotros Que hemos tirado La mitad de las torres Por el roaming Básicamente Vale, esta azul Mirad Mirad los segundos De esto ¡Ay! Cuidado Ah, ha muerto igual, tío Fuck Ha muerto igual Cheap happens No lo he visto, ¿eh? No lo he visto al... Al Rengar Se ha tirado directamente En cuanto a... En cuanto he visto La marca de la exclamación Ha muerto un instante Y eso No he podido ni tirarle a mi cael Ni el escudo Ni nada Básicamente porque no lo he visto, gente Si lo llego a ver Pues... Pues le ayudo Vale, aquí tendrán algo Vale, tienen un guardia Un poquito... Un poquito demasiado pussy Para ser un Ilaoi Que eres full tanque Irte detrás de un Blitzan Que... Bueno, irte para atrás Cuando no tienes... Cuando tienes visión, ¿no? Vale, tenemos para ir al dragón Recordad que los dragones No son muy importantes Ahora mismo Básicamente porque No vas a poder Ir a por un quinto El primero o segundo Pues está bien Pero más allá de eso Bastante me Vale, vámonos Twitch que está viniendo Cuidadito, ¿eh? Cuidado con Twitch Que Rengar ya tiene la ulti de nuevo Y se la puede liar Y no quiero Vale Voy a estar cerca de Twitch, ¿eh? Quiero estar cerca de Twitch Para cuando... Para cuando venga En cuanto tenga la exclamación Le tiro... Le tiro el silencio Porque si no Ese Rengar Deletea a Twitch O sea, es obvio Vale, cerca de él Así tenemos un poquito de hitbox Cuidado, cuidado, cuidado ¿Dónde vas? ¡En la frontlane! Se le va la olla, ¿eh? A nuestro... Nuestro Twitch Vale, eso por ahí Pillamos al... Y la voy Eso tiene que ser kill Cuidado, cuidado con el Rengar Cuidado con el Rengar Vale Vale, vale, vale Está bien, está bien Ahí han reventado, han reventado Perfecto Eso es otra kill Bien El Belkoth Que nos ha dejado a nada de vida, ¿eh? Aquí el Rengar se podría hacer más de una kill De hecho, creo que va a venir O sea, casi seguro que va a venir Ahí lo tienes Ahí lo tienes Vale, fallo el Q A nada, de hecho ¿A quién ha matado? ¿No ha matado a nadie el Rengar? ¿A quién ha saltado? Qué raro, ¿no? No ha matado a nadie Un poquito bastante raro, la verdad Ok, pues nada GG, wellplay 5, 4, 10, 17 para nosotros Y esto se va a acabar GG Sí señor, ¿eh? Esto ha sido GG Buenísima, compañeros Buenísima No sé a quién ha saltado el Rengar Ahí al final Pero bueno Ha estado bien Ha estado bien Me faltaba un poquito para... Me faltaba muy poco para... Para full build Me quedaba pues unos Mil de oro Mil... Sí, mil de oro Yo creo, más o menos Y ya tendríamos full build minuto 29 Con support, ¿no? Es una build bastante... Bastante sencilla Con Mikael Con Coraza Montraz Cerrado de Zeke Al fin y al cabo vamos a poner 45% de CDR Así que es algo normal Y poco más que comentar Una fedeada increíble 22 asistencias para mí Twitch que se va con 24 Así que hemos sido los que más Porque Yasuo lleva 20 Atrox tiene 12 Y este que tiene también Pues sobre los 14 Así que más o menos 13-14 Guay En cuanto a daño hecho Pues bastante Yo me atrevería a decir Que daño hecho Es básicamente por la ulti 16 segundos de ultimate Es una salvajada O sea, pues Prácticamente spamearla, ¿no? 9 mil de daño Pues es casi... Casi a eso Y mirad 10 mil de daño Por parte de Vaynes Que no puede hacer prácticamente nada 25 mil por parte de Twitch Los dos que más Tanto Yasuo Y daño recibido Supongo que bastante Ahí lo tenemos El tercero Sí, el tercero de nuestro equipo Y es bastante Es bastante para... Para el tiempo hecho Porque son 20 mil tanqueado Para 4 muertes Que me refiera Así que poquito Espero que os haya gustado La partida Una partida con Blitzan Que el... Por así decirlo Que era el main del canal No, ahora mismo estrés Claro está Pero los cookies de esta partida Me han encantado Si no llegan a ser por los flashes Habría sido brutal Pero... Sí que es verdad Que hemos dado muchísimos Y espero que os haya gustado Espero que hayáis sentado Sentido la magia, ¿no? De los grabs Y poco más Un placer como siempre Muchísimas gracias Por el apoyo diario al canal Y nos vemos en la siguiente ¡Adiós!